¡Muy buenas noches tengan todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta tercera temporada del programa Noches de Cultura con Manuel Alvarado y para dar un buen inicio a esta tercera temporada hoy me encuentro con dos bellas damas, dos damas muy inteligentes, una es una actriz puntarenense muy conocida por ustedes, integrante del grupo Vías que surgió en esta ciudad de Punta Arenas hace ya bastantes años, ella ha tenido grandes triunfos en las tablas, ha hecho importantes representaciones teatrales aquí precisamente en este escenario de la Casa de la Cultura de Punta Arenas, me refiero a la señora Fresi Ortega Gómez. Muy buenas noches don Manuel, gracias por la invitación, esta tercera temporada esperamos llenar las expectativas de todos nuestros seguidores y esta noche principalmente me enorgullece que nos acompañe la señora Sonia Yones para hablar de un tema que enamora, un tema muy puntarenense como son los boleros de Gilberto Hernández. Efectivamente, hoy nos enorgullecemos acá de tener a una profesora jubilada de la Universidad de Costa Rica de la sede Rodrigo Facio, ella es como ya la ha anunciado doña Fresi, ella es doña Sonia Yones. Bienvenida. Qué placer Manuel y Fresi que me sigan invitando y más para hablar de un tema tan querido relacionado con Punta Arenas y con el discurso amoroso. ¿Quién no ha sido apelado más de una vez en esta vida por el discurso amoroso? Y casi que cabe la pregunta, ¿de qué hablamos cuando hablamos de amor? Claro que sí, y es que pues las personas que ya somos un poquito grandes recordaremos que Punta Arenas, esta ciudad bañada por el mar, esta punta de arenas, esta flecha arenosa fue el escenario entre la década de 1930 y la década de los años 50 de grandes, pero grandes amores que surgieron todos en aquellos famosos salones de baile y al compás de aquellas tonadas de boleros que en su momento fueron interpretadas por la voz de un gran porteño como lo fue Gilberto Hernández. Sí, don Manuel, efectivamente, esta noche vamos a disfrutar y a remontarnos aquellos años en el que existía el salón de los baños, visitados por muchos, por muchas personas de la meseta central, no solamente puntarenenses, personas que aquí venían a enamorarse, a encontrar en el arrullo del mar ese secreto que podríamos llamar amor, ¿verdad? Y esta noche pues nos sentimos muy felices de compartir estas melodías, estas letras a la luz del análisis que nos acompaña nuestra querida Sonia, ¿verdad? Y vamos a disfrutar todos, todos los puntarenenses nos han arrullado con Recordando Mi Puerto y muchas otras canciones de Gilberto Hernández que quizás hoy vamos a conocer, los que estamos un poquito menos adelantados, ¿verdad? Y vamos a recordar también aquellas melodías con las que crecimos, escuchando también el arrullo del mar. Claro que sí. Y es interesante porque fuera de cámaras conversaba con doña Sonia Yones que puntarenas tiene un encanto, un encanto singular, un atractivo especial que cautivó muchísimos corazones, formó muchísimas familias que hoy ya prácticamente no están, pero que sí sus descendientes sí están, y que son precisamente los descendientes de esos amores que surgieron aquí. Pero que comentaba con doña Sonia, y ahora ella les va a hablar mejor de eso, que puntarenas tiene ese encanto especial que no lo tiene precisamente Puerto Limón, que también es un puerto. También está bañado por el mar, no por el Pacífico, pero sí por el mar, y que precisamente no es ahí donde surgen esos grandes amores, donde surgen esas letras románticas, donde se reviven esos boleros cubanos, esos boleros mexicanos y de otras latitudes de América Latina. En eso tengo mucha razón, porque yo me crié en Limón. Y hoy en la tarde yo estaba recordando que indudablemente, pues los limonenses siempre tuvimos una cita a la orilla del mar, en el Tajamar. A lo mejor hasta el primer beso que todavía guardo en el relicario del recuerdo, fue en el Tajamar. Y cuando había luna llena, ni se diga. Pero esos motivos no pasaron al bolero, sino que es puntarenas el espacio icónico, emblemático, para cantar el amor. Pero atención, ¿cómo es que la humanidad ha venido desarrollando la idea del amor? Manuel nos puede conducir a la época de los clásicos. Claro que sí. Ya en la época de los clásicos, cuando decimos mundo clásico, pues nos estamos refiriendo a la cultura griega primero y a la cultura latina o romana posterior. En la cultura de los griegos, que es la primera cultura que surge en Occidente, dentro de su mitología, que es una mitología riquísima, y una mitología que encanta, que cautiva todavía a las personas que entran en contacto con ella, surge un dios muy interesante, que es el dios Eros. Eros es la manifestación del amor, de ese amor carnal, de ese amor pasional, de ese amor que mata. Aunque amor, pues también se asocia con la vida, pero muchos amores matan. Pues ese es Eros, ¿verdad? En la cultura griega, Eros era un niño, lo representaban como un niño de unos 10, 11 años, que corría por los campos desnudo y le gustaba hacer travesuras. Una de esas travesuras, precisamente, era vengarse de aquellos seres humanos a quienes él no sentía por ellos cierta ojeriza, y entonces, pues, les disparaba sus flechas. Estas flechas herían a los seres humanos, y cuando los seres humanos eran heridos por ellas, pues, sencillamente, bueno, podríamos pensar morían, pero no morían, se enamoraban. Era otra especie de muerte, ¿verdad? Porque todo el que ama, pues, no deja de morir de alguna manera. Pero Eros don Manuel solo tiraba una flecha. Claro, solo tiraba una flecha, y con esta flecha la persona se enamoraba locamente de alguien. Lo que pasa que Eros, como era un dios vengativo, no siempre le tiraba una flecha a la persona amada por aquella. Para que no fuera recíproco. Para que fuera recíproco. Entonces la persona amaba a otra y no era correspondida. Los amores imposibles son... Posiblemente. Y llegamos, quizá, adelantémonos en el tiempo, a la Edad Media. Claro. A la Edad Media. En el midi francés se dice que nació el discurso amoroso, el discurso, la palabra amorosa. Pero nació porque la institución matrimonial fue pervertida por los señores feudales. Entonces, cuando el señor feudal se enamoraba, entonces pedía a la dama. La dama tenía que tener una dote, ¿ya? ¿En dónde estaba la perversión? De que nomás a los días el señor feudal declaraba ante la iglesia de que estaba en incesto, porque esa dama era prima de él. Entonces, abandonaba a la dama y se llevaba la dote. Entonces, todas estas damas quedaron ahí solas, tristes, y no tenían la capacidad de volver a rehacer su vida porque seguían ligadas, de alguna manera, al sacramento del matrimonio. Entonces, surgen los trovadores, que son los que van a poner en un pedestal a estas damas y van a cantarles esa poesía trovadoresca de amor, en donde es muy interesante, porque tanto la dama como el trovador están enamorados, pero hay imposibilidad de consumación del acto erótico, ¿ya? Y pasado el tiempo, ya ese amor-pasión, que es el que se llama amor-pasión, podríamos decir que se convierte en el amor-traición. En el amor-traición, solo uno está enamorado, hasta la locura, solo uno es el que sufre, solo uno es el que secreta lágrimas, y ese uno es traicionado. Es lo que llamaríamos el término de limeranza, ¿verdad? Que en la actualidad se maneja como ese enamoramiento químico que existe entre las personas, que de repente es porque están enamoradas del tono de la voz, del olor que transpira, y ese enamoramiento, ¿verdad? Que es solamente, lamentablemente, de parte de uno, ¿verdad? Pero atención, porque en este término está incluido que los dos en algún momento están enamorados, ¿ya? Solo que después se acabó la pasión, a los cuatro años cuando ya no funcionan las feromonas. No, ahí en el amor-traición, generalmente ese sujeto enamorado se enamora o alucina que esa dama que ha encontrado posiblemente en un prostíbulo, esa va a ser el gran amor de su vida. Y el problema de la mujer en que por A o por B tiene que vender su cuerpo, está en que ese cuerpo le pertenece a quien pague, ¿ya? Pero en su locura de amor, el sujeto enamorado ha alucinado, o se la cree o crea la fantasía, de que esa lo adora, y después se lleva, pues, el tremendo, la tremenda sorpresa de que no, que esa se fue con otro que pagaba mejor. Es como un poco quijotesco, si parece, como cuando Don Quijote idolatra, la dulcinea, ¿verdad? Que no es más que una... Pero no es una prostituta. Es que en este amor-traición está muy ligado al amor del tango. En el tango es una percanta de arrabal, que uno entendería muy bien lo que pasa en el tango, porque tenemos que pensar que Buenos Aires fue fundado por inmigrantes europeos. Cantidad de hombres que llegaron y en edad reproductiva. Solo que de ahí el espacio que tenían era el prostíbulo, que era como el ámbito social para todo. Y claro, más de uno se enamoraba de la muchachita del prostíbulo, y de ahí ella no, ella tenía que circular de hombre en hombre, pero él alucinaba que ese era el amor de su vida. Tal vez en el Quijote se parece más al amor-pasión trovadoresco, de que Dulcinea, aunque sabemos que ella era una campesinita, pues Quijote la idolatró y la convirtió casi que en una diosa. A veces más parecido al amor-pasión, eso del Quijote, que al amor-traición. Y entonces, analizando muchas de las letras de los boleros, del corpus que escogimos de Gilberto Hernández, lo que priva es el amor-traición. Con este amor-traición, con esta breve, esta síntesis histórica que acabamos de hacer en esta primera parte, desde los griegos, desde el eros griegos, el amor de los trovadores en la Edad Media, en la Francia del Sur, al Quijote. Vamos a ir a un corte comercial para volver con las canciones de Gilberto Hernández, aquí, en la ciudad de Punta Arenas, entre los años 30 y los años 50. Ya regresamos. Amigas y amigos de Radio Puerto TV, yo soy Mario Hernández y estoy aquí para invitarle a que sintonice Punta Arenas, su historia y su gente, cada jueves, al ser las 8 de la noche, el espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de Punta Arenas y para resaltar a hombres y mujeres que con su actuar día a día hacen grande a nuestra provincia. ¿Recuerdan ustedes a Gilberto Hernández? Bueno, recordando mi puerto, allá, en aquellos salones del paseo de los turistas, del hoy paseo de los turistas, los baños, el Victory Club, el Plikiti, la nave del olvido, en fin, qué montón de salones, qué montón de espacios para enamorarse con esta música, Sonia. Es Punta Arenas en el Bolero, es ese lugar icónico, es lo paradisiaco, porque cuando el sujeto alucina con el primer objeto de amor, entonces, el lugar en donde conoció a la amada, no se sabe en qué circunstancias, pero la conoció, inmediatamente él queda prendado, es esa locura de Eros, casi, ¿verdad? Es el flechazo. Es el flechazo, ya no tiene capacidad de razonar, está absolutamente hipnotizado, y Freud hablaba, Obnubilado. Freud hablaba del enamoramiento como una hipnosis, el sujeto enamorado es capaz de hacer cualquier tontería que le señale el objeto, él lo sigue, entonces, ese lugar genésico para el bolero costarricense es Punta Arenas, ¿ya? El espacio, lo topográfico, el puerto y el tiempo durante las 24 horas del día, la noche, la noche, ¿ya? La noche que además es una noche plateada, es una noche de plenilunio, entonces siempre vamos a encontrar el mar en calma, la luminosidad esa plateada, nada, ahí no hay calor, ahí no hay abanicos, todo es idílico, todo, entonces, el lugar es mágico, es mágico, ¿ya? Y, el problema es que ahí es donde ya el sujeto enamorado, lo vamos a llamar así, el sujeto enamorado viene a este Punta Arenas, vean que la canción se llama Recordando mi pueblo, mi puerto, mi puerto, ya ha perdido al objeto de amor, claro, sí, entonces hace un peregrinaje de dolor, y regresa, regresa, pero ya viene crucificado por el dolor, ¿cuál es el dolor? El de la separación que ha producido la traición de ese objeto, y no solo el dolor, sino va más allá del dolor, porque es un recuerdo permanente, por eso comienza la canción Jamás podré olvidar, qué traición, y eso, eso va a ser un dolor constante por todo el resto de la vida de este sujeto amoroso. Miren, es tan terrible, es tan terrible que este sujeto enamorado solo se construye a partir del recuerdo doloroso, y vean que no es un sujeto ni que trabaja, ni que va a votar en las elecciones, ni que pertenece a ninguna organización, no, su trabajo es el sufrimiento, y recordar, recuerda, ¿verdad? es como volver a pasar la cuerda, es la única materia que lo constituye, si él no pudiera recordar o ella regresara, desaparece ese sujeto enamorado. es interesante porque en la etimología de la palabra recuerdo, ¿verdad? es interesante porque el re es un prefijo de repetición, y la palabra, y la parte, la segunda parte de la palabra viene del término latino cordis, corazón, entonces es volver con el corazón, que es interesante porque este sufrimiento es hacia el corazón, no es un sufrimiento físico. Bueno, hay otro bolero en que él es un Cristo, entonces si nosotros hacemos la comparación de todo lo que fue el sufrimiento crístico, entonces este sujeto también es crístico, ¿verdad? es tremendo, es tremendo, después lo encuentro ahí, lo interesante es que él va a regresar a Punta Arenas, recordando mi puerto, para sufrir, porque eso es el único ente constitutivo, y viene a enterrar las penas y tiene que venir todos los veranos a enterrar las penas, o sea, es un sujeto totalmente neurótico, masoquista, masoquista, neurótico, y eso nos fascina, a nosotros, que romance, sufrir de amor, por favor, cuando vimos este recordando mi puerto, es como el himno de Punta Arenas, claro, o sea, porque todos de alguna manera somos sujetos enamorados, quien no quisiera estar realizado plenamente en el amor, y que el otro o la otra te corresponda, pero pareciera, y ya la teoría psicoanalítica muy moderna es bastante pesimista, parece que uno siempre está enamorado del que no debe estar, ¿por qué? porque ese del cual vos te enamoras está enamorado de otro o de otra, entonces, este famoso psicoanalista francés Lacan decía, amar es dar a quien no es lo que uno no tiene, que precisamente está en la acción de Eros al disparar su flecha, ahí está, ahí está, o sea, pareciera no haber nada nuevo. Vos que sos más joven, ¿cómo se juega la cuestión amorosa? Tal vez el bolero ya no se escucha tanto, es la balada, ha evolucionado a la balada, pero la balada de amor es tan pesimista. Sí, suele ser muy pesimista, ¿verdad? La mujer siempre está suplicante, ¿verdad? O cuando de repente escuchamos algunas canciones cantadas por un hombre, ellos pues recuerdan pero con un ego, ¿verdad? No, es que en estos boleros, en estos boleros, ¿verdad? El hombre como que se arrastra aquí, Gilberto Hernández sufre, ¿verdad? Todo el dolor de la pérdida del objeto amado. En Noches de Punta Arenas este otro bolero también insiste sobre el asunto de la luna, siempre había una luna llena y vean que este bandido satélite donde uno ve la luna llena hay una reacción química y amorosa y del deseo definitivamente nosotros los pobres sujetos terráqueos tenemos y siempre la luna manejándonos los estados anímicos manejándonos ¿verdad? Bueno, manejando las corrientes marinas y todo eso pero uno ve la luna llena yo recuerdo que mi mamá me decía cuando veía la luna que ganas de tener 15 años y yo le decía pero si no me dejas tener novio entonces está lo bonito porque la luna está muy relacionada con el romance con el romance con el amor como que es cómplice de los romances atención que lo que está relacionado con el amor también está relacionado con la muerte por supuesto y la luna recordemos Federico García Lorca la luna siempre está presente cuando va a haber muerte cuando hay muerte pero también es un símbolo Lorquiano de los amores trágicos el amor traición el amor traición recordemos en bodas de sangre por ejemplo la luna era cómplice de los amantes era cómplice de los amantes y no precisamente de los casados no de los amantes ahí llegamos a un punto esencial hay una dicotomía que se opone totalmente una cosa es la ley que regula el deseo y te lleva a escoger ese cuerpo y a ponerte una argolla delante del cura o delante del juez esa ley es la que unifica una pareja bajo el lazo matrimonial y tiene como uno de sus primeros objetivos la procreación la procreación ahí el varón también se construye su masculinidad de género siendo el proveedor en ese matrimonio siendo el protector y siendo el preñador ven eso es en el matrimonio pero que pasa cuando analizamos estos sujetos enamorados del tango inclusive y de estos boleros que hemos escogido hay una inversión total de esa construcción ¿a dónde se ha visto que un hombre llore? los hombres no deben llorar no deben llorar imagínese un protector llorando un padre de familia llorando no eso de las lágrimas es una figura del discurso amoroso designado a las mujeres porque sabe que si llora conmueve seguimos bueno entonces hay una inversión o hay una nueva masculinidad en estos boleros y en el tango porque entonces él va a ser un sujeto solo constituido construido por este lenguaje neurótico repetitivo de la traición pero no te puedo olvidar y es el lenguaje de las lágrimas el sujeto enamorado en el bolero de de Gilberto Hernández es un sujeto que secreta lenguaje y lágrimas o sea que se opone completamente al modelo patriarcal que se ha manejado durante toda la historia algún teórico diría se feminizó el hombre porque eso de llorar era cuestión de mujeres de viejas pues que interesante que interesante e inclusive Fresi y Manuelito la percanta o la mujer de cabaret es otra inversión de la femineidad porque esa mujer no está ahí para procrear trabaja con todo el cuerpo aunque este teórico francés dice que todos vendemos el cuerpo los que somos profesores vendemos la cabeza vendemos la mente las otras señoritas y otros venden de aquí para abajo pero todo mundo le vende a la sociedad una parte de su cuerpo solo que esta está muy estimada y esta de aquí abajo está muy condenada ¿verdad? pero estas mujeres arrabaleras del cabaret traidoras son también diferentes porque ni están ahí por la maternidad ni están ahí por casarse ni están ahí ni les pertenecen a ninguno nada ellas trabajan y más ahora se llaman trabajadoras del sexo ¿ya? entonces imagínense la tragedia de esta desunión entre dos géneros deconstruidos de manera tan opuesta totalmente opuesta casi que la mujer se hace masculina y el hombre se hace femenino ¿ya? sin embargo estas canciones estos boleros de Gilberto Hernández se cantaban se escuchaban en las cantinas de Punta Arenas y eran precisamente esos hombres machos que se emborrachaban hasta caer ¿verdad? y que de esa manera pensaban ellos manifestaban desahogaban desahogaban pero no manifestaban su masculinidad masculinidad en alto grado pero era una forma contraria de manifestarla es muy paradójico es muy paradójico era paradójico absolutamente como muy rútamente ¿verdad? aquella cuestión porque por ejemplo Sonia mi papá era un hombre que trabajaba haciendo barcos era un carpintero Rivera un tipo de metro ochenta y siete corpulento fue compañero de la escuela de Gilberto Hernández ¿verdad? y él cantaba recordando mi puerto con una añoranza pero él era un hombre que había cumplido con el patrón establecido de la masculinidad de la ley matrimonio hijos y trabajo y proveedor después se podía dar el lujo de cantar de cantar en cambio en este sujeto que interpreta Gilberto no es que es Gilberto sino este interpretante Gilberto Hernández este sujeto no ya lo vimos él tiene que amar precisamente enamorarse de una mujer que por las circunstancias le tiene que pertenecer a todos porque es un cuerpo que se hace mercancía bueno recordemos el contexto ¿verdad? en aquella época en el que Punta Arenas era un puerto emergente donde venía gente de todas partes de todas partes del mundo y bueno los prostíbulos en Punta Arenas eran casas famosísimas el Ilisbar el Hamburgo ¿verdad? el Porto Verde ¿verdad? que es casi que el único que va quedando ya ¿verdad? pero entonces esas mujeres exóticas que arrollaban mujeres francesas ¿verdad? porque en la adolescencia de mi padre tuvo ¿verdad? por ahí con una mujer francesa ¿verdad? entonces de repente uno dice sí aquí venían mujeres muy exóticas no solamente eran las costarricenses ¿verdad? mujeres muy exóticas que podían ser la inspiración de esas letras bueno igualito que en el tango pero había que pagarles por amor nada se les pagaba vamos a ir a un corte comercial estamos regresando vamos a seguir también vamos a escuchar algo de Gilberto Hernández ahora que regresemos para que ustedes vean cómo eran esas mujeres de cabaret ya regresamos amigas y amigos de Radio Puerto TV yo soy Mario Hernández y estoy aquí para invitarle a que sintonice Punta Arenas su historia y su gente cada jueves al ser las 8 de la noche el espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de Punta Arenas y para resaltar a hombres y mujeres que con su actuar día a día hacen grande a nuestra provincia regresamos si de veras me quieres debes tenerme fe y olvidar lo que tú eres oye mujer me clamaré porque yo tengo interés de sacarte de ese invierno y hacerte que veas lo bueno oye mujer de cabaret fíjense ustedes Sonia Fresi es el hombre ese hombre que visita el cabaret que visita el prostíbulo el Lilis Bar el Hamburgo el Portón Verde la Noche Azul que estaba allá donde donde está actualmente el Banco Popular que quedaba por el mercado el Taicaré es este hombre que visita la prostituta que la que la pide que la busca que la corteja que la corteja pero también quiere sacarla del cabaret y dice el sujeto enamorado quiero hacerte ver lo bueno sacarte de ese infierno sacarte de ese infierno para que veas lo bueno para que veas lo bueno y más adelante va a decir que solo en su casa es donde donde va a estar esa mujer cabaretera pero honrada ya sí pero una vez más se equivoca en la misma canción dice el domingo fui a buscarte para vivir en nuestro hogar pero te encontré embriagada y me insultaba sin piedad me humillaste como a un niño bebe y goza de placeres que el alcohol es tu destino oye mujer de cabaret aunque él venga como un Cristo a redimir estas mujeres del bolero son irredentas sí irredentas o sea en ese sentido si el hombre pensó que por ser hombre la podía honrar como se decía cuando yo era chiquilla se equivocó en el bolero yo no sé las realidades que ha pasado y uno sabe muchos casos pero en la en la novela iba a decir en el bolero este de Gilberto como en los tangos que eso me interesa mucho porque hay un corpo podríamos hacer en otro momento un programa de tangos porque recuerden ustedes y recuerden quienes nos están viendo que Gilberto Hernández cantó también tango y Gilberto Hernández grabó en aquellos tiempos un disco solo de tangos y es que Sonia y Fresi en puntarinas como era esa esa sociedad cosmopolita como ahora lo apuntó muy bien este la profesora Fresi este el tango gustó mucho claro en aquella época su su abuelo mi papá y toda esta gente era amante de los tangos se bailaban los tangos Carlos Gardel Hugo del Carril Libertad La Marque Agustín Magaldi Troilo bueno tantos verdad del tango sonaron inclusive hoy que estaba repasando esas esas músicas verdad tan bellas me encontré en el bolero cicatrices la última estrofa con ritmo de tango la última estrofa de cicatrices de cicatrices vamos entonces que le parece Sonia si escuchamos esa pieza cicatrices porque es muy interesante es muy interesante es muy interesante y reúne un poco el resumen lo que hemos estado hablando pero esas cicatrices que dejan esos amores traidores y que que siguen abiertas siguen doliendo siguen doliendo porque si no el sujeto desaparece está inconcluso desaparece pero tiene dolor desaparece él tiene que estar sufriendo vamos a escuchar cicatrices tocando la herida ves la herida oiga que ya ya se va acercando al tango si el ritmo de tango va como por debajo cicatrices incurables de una herida son cicatrices incurables que me ha causado la vida en su triste batallar cicatrices que ya no se cierran nunca porque llevan siempre trunca la esperanza de curar o sea una cicatriz de amor no cierra que feo que doloroso es terrible tal vez si pudiéramos llegar a la última estrofa sería magnífico vamos a pedirle aquí a albarito y a jose que nos lleguen a la a la última estrofa a la última estrofa de la canción amor muerte quiero la muerte después de eso después de esa ajá cicatrices de mi vida ahí 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 está el tango el final de todos los tangos hoy encontré algo que yo no sabía ustedes oyen ese acordeón ahí es una mujer la que toca una mujer anita proti anita proti en internet encontré la fotografía y ahí está este gilberto anita otro caballero y dos por acá con las guitarras y es una mujer yo decía caramba es como podía andar esta mujer de los bares y si no fue en los bares pues ya en un teatro pues eso no era un buen visto no porque era una mujer que andaba con hombres y seguro llegaba a la casa tarde porque salía tarde la función claro y seguro los hombres eran los que la iban a dejar fue bien bien interesante habría que ver si esta este muchacha ¿cómo se llamaba? Anita Anita proti tenía alguna relación con los proti de punta arenas ah seguramente los proti de punta arenas claro tal vez que sí porque es un apellido italiano que llega primero a punta arenas y de aquí emigra hacia el centro del país ¿verdad? y en este mismo en este mismo tango cicatriz cicatrices vean que está en plural en plural porque hay una cicatriz en el alma por la traición pero es que también él la peleó cuerpo a cuerpo con otro tipo y lo marcó en la cara entonces él anda feliz porque lo dejó lo dejó marcar eso es como el trofeo es el trofeo es el trofeo además les sirve porque a estos sujetos que yo ustedes saben que las lágrimas conmueven mucho más y además cuando uno llora delante del sujeto del objeto amado le está diciendo mira como me tienes mira como estoy por ti entonces imagínense que además llegue uno con las cinco puntadas ahí para que ese ingrato como el trofeo y que y que ¿cuál es el contrato amoroso entonces en este tipo de bolero? él ama y ella traiciona ¿ya? ese es el contrato amoroso y se firma para siempre es imborrable porque como decíamos si acaso ella algún día le pide perdón porque hay unas canciones que sugieren que ella o por lo menos él desea que le pide perdón y nunca se lo pide entonces él se se desaparece este sujeto está alimentado por el dolor el dolor en la pura neurosis del dolor y en la repetición ¿ya? y en la huella curiosamente analizando una vez los tangos encontré una cita en donde decía un psicoanalista que relacionado con el edipo que todo niño hombre o mujer de alguna manera el cuerpo de la madre es el todo ¿verdad? es la unidad perfecta con la madre pero la cultura exige la separación cada uno se tiene que hacer un sujeto y tiene esa separación es dolorosa y queda en el inconsciente entonces pareciera que este tipo de canciones de alguna manera remiten a esa herida que queda para siempre que es la de la separación de la madre y decía este analista que además el niño llega un momento en que a la madre casi que le reclama que por qué no lo escogió a él y no al padre claro entonces estamos fregados como como sujetos porque estamos marcados ya desde la infancia desde la niñez amar así en falta y amar en dolor amar en dolor en traición en abandono en abandono y es interesante este esto que está apuntando este la profesora Sonia este porque en un principio hablamos de este que estos la el ambiente el espacio en donde se dan estos estos amores es la noche ajá pero no es solo la noche es el verano también el verano verdad y entonces acompañados de la luna acompañados de la luna ahora si combinamos noche la oscuridad verano la estación la estación más más bonita pero no curiosamente no hay calor no hay calor externo hay calor interno el cuerpo y luna el cuerpo nos vamos a encontrar con un escenario de la del útero materno y si no pues ahí tenemos una canción que nos muestra esto este conjunto noche luna verano que interpretó muy bien este Gilberto Hernández una canción de Ricardo Mora un gran compositor costarricense pero que este 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 vamos a cortar este este segmento con esa canción noche inolvidable entonces por favor Alvarito y José que nos pongan noche inolvidable nos vamos con noche inolvidable a un corte comercial y estamos de regreso en su programa noche de cultura inolvidable fue aquella noche cuando en aquel bien puerto te hable de mi amor con el bailar amigas y amigos de Radio Puerto TV yo soy Mario Hernández y estoy aquí para invitarle a que sintonice Punta Arena su historia y su gente cada jueves al ser las 8 de la noche el espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de Punta Arenas y para resaltar a hombres y mujeres que con su actuar día a día hacen grande a nuestra provincia fíjense ustedes el mar la luna la oscuridad nocturna pues nos remite todo aquel concepto freudiano de la vastedad azul Sonia bueno hay otro espacio menos desarrollado en los boleros escogidos que es el del barrio el barrio claro pero no es no es el barrio de el tango verdad el barrio del tango es el barrio arrabalero es el arrabalero es la patria que sustituye a la patria que se dejó porque recordemos que eran inmigrantes los que venían venían a fundar Buenos Aires pero aquí hay una hay una linda hay un lindo bolero donde él regresa y tampoco encuentra ya a los amigos pero hay una descripción muy topográfica del barrio de la tipo de calle de la piedrilla de la arena y este me pareció hermoso porque él se queja que a donde están que porque se fueron pero es que también ese sujeto se fue ya entonces no hay por donde ahora habría que ver este por qué se fueron porque este sabemos y Fresi pues es tan porteña Fresi es tan porteña no sé por qué pero yo siento a Fresi como tan porteña este Fresi es de estos barrios es de estos barrios este pero por qué se fueron bueno unos porque se fueron estudiar y se quedaron trabajando por allá pero perdón otros se fueron porque eran perseguidos políticamente estamos ubicándonos en los años 40 claro cuando fue la revolución del 48 por ejemplo mi familia era perseguida políticamente y se tuvieron que ir para Panamá claro yendo entonces esos amigos de Gilberto Hernández que eran sus compañeros de escuela de verdad que incluyéndose a la familia de mi papá de cuando él vino no había nadie porque la política los había hecho huir y también volviendo al asunto que nos trajo hoy aquí a ese sujeto amoroso muchos se iban para tratar para tratar pero no lo lograron de borrar esas cicatrices que el licor que los Gilbertazos no pudieron borrar explica lo de los Gilbertazos bueno era bueno Gilberto Hernández ahora que que Sonia Yones habló de de ese barrio de Gilberto que era precisamente el barrio El Carmen aquí de la esquina del Liceo José Martí hacia la punta todo eso era el barrio de Gilberto Hernández este en este barrio era usual las serenatas y entonces era Gilberto Hernández Luis Umanzor Neno Carballo Pedro Morales era el grupo que iban primero comenzaban en las cantinas y de ahí se iban para la que cumplía 15 años para la casa de la que se iba a casar o simplemente para aquella muchachita que les gustaba cualquiera de los que andaba ahí que no necesariamente eran los guitarristas o el cantante andaban otros tantos hombres ¿verdad? y entonces es ese barrio el que va a describir en esta pieza ¿verdad? y ahí por supuesto que en estas noches bohemias el trago de licor el trago que llamamos estrae sin mezcla sin mezcla el trago puro pero tampoco era un whisky etiqueta negra no era el licor común corriente el que vendían en las cantinas de las esquinas de Punta Arinas entonces ese trago así cor cor de un solo que raspa ese es el Gilbertazo que precisamente le pusieron Gilbertazo porque Gilberto Hernández lo acostumbraba o lo necesitaba ¿verdad? y ya me hiciste la boca güey ya eso se irá fuera de cámara ¿verdad? pero ese es el famoso Gilbertazo y entonces este barrio con sus callecitas de arena donde vivió el papá de Fresi donde vivió mi mamá donde vivió mi papá ¿verdad? aquella esquina donde vivía Rosalía Palacios que era la misma esquina donde vivió este Gilberto Hernández más allá la esquina del Mambo ¿verdad? esas callecitas de arena que dan al mar que el mar estaba muy ahí muy cerca muy cerca no había calle pavimentada no había no estaba totalmente despejado porque eran filas de árboles de papaturros de almendros ¿verdad? esta es la calle precisamente que describe Gilberto Hernández a la que vuelve pero no solo no están los amigos porque se fueron sino porque ya la calle tampoco está quizás todo cambia o ha cambiado mucho todo cambia ¿verdad? y entonces pues ¿qué les parece si para terminar este programa de hoy bailamos un bolero bueno como que bailar bailar pues no pero si podríamos escuchar esta esquina de mi barrio ¿me dejas un minuto? claro que sí a pesar de esa tristeza de esa neurosis de esa tragedia de lo irredento de las mujeres de la traición el bolero a la hora de ejecutarlo como danza remite a la conjunción perfecta bailar un bolero para mí es como volver a estar en los brazos de la madre en cambio el tango vean que el tango son unas figuras un jaleo un jaleo estira y encoge que ni siquiera a la hora de interpretarlo como danza permite la unión en cambio el bolero tal vez por eso nos guste tanto y soportemos esas letras tan duras porque remite y nos invita al abrazo que es una de las grandes figuras del amor el bolero es la música de la cantina y es la conjunción de los opuestos y en el salón de baile también vamos a terminar este programa de hoy escuchando precisamente esta pieza una de bueno todos los boleros de Gilberto son muy lindos verdad este que se llama esquina de mi barrio y quedó algo ahí sin tratar pero en fin el espacio que tenemos es poco y los temas son amplios hay un tema interesante Fresi y Sonia una diferencia entre el amor de personas casadas del matrimonio y el amor de la pasión la pasión y el amor el matrimonio mata el amor claro el matrimonio mata el amor porque el deseo se hace ley el deseo se hace ley y la pasión se anula la pasión te hace loco y es muy peligrosa claro pero si ustedes revisan el código de familia no existe la palabra amor en el código de familia dice el hombre debe aportar el no sé si un 80% a la manutención todos son debe 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 y no hay nada más opuesto al deseo que el debe y menos si debes también esquina de mi barrio muchas gracias por estar con nosotros esta noche muchas gracias por iniciar con nosotros esta tercera temporada de Noches de Cultura muchas gracias a Fresi Ortega muchas gracias a Sonia Yones y los espero en la próxima semana para otro programa de Noches de Cultura recuerdo aquella tarde en que con mis amigos jugábamos contentes por toda la edad después de varios años he vuelto a mi barrio no encuentro a mis amigos por el gusto donde estás la esquina muy triste contenta de Noches de Cultura no encuentro a mis amigos